¡Vamos! Tengo mucha alegría, pero lo más importante Es saber Que los dos equipos de arriba ganaron Y que sigue la distancia De dos puntos, que en algún momento del fin de semana Pablo, fue de cinco, y el Madrid estaba Ahí un poquito, y le va a volver a pasar eso al Real Madrid Pero, atención, atención a lo que dice acá abajo ¿Cuál gustó más de los dos Candidatos al título? Porque primero A ver, yo te voy a titular El Barça goleó Coma, ahí lo dejo, ¿no? No sé si gustó Y el Madrid ganó, y punto Pero el Barça Y los dos sestearon un poquito, se echaron una pequeña Si está más el Madrid en la segunda parte, yo creo Porque ayudó mucho en los dos casos Los goles tempraneros De sus futbolistas, ¿no? Y los rivales, ¿no? Y los rivales, pero es que marcar tan pronto en el caso del Madrid y el Barça Hace que eso sea un mazazo psicológico Para el rival, ¿no? Vamos a arrancar hablando del Barcelona por una cuestión Que es líder Y porque empezó antes Yo en las redes sociales decía Nos sentamos a ver a Messi y estamos viendo a Cubo Porque la verdad, en los primeros 30 minutos del chico Cubo Jugó muy bien Ahora, viendo el partido del Barcelona ¿Cómo el Madrid puede haber perdido contra el Mallorca? En su momento Es muy malo el Mallorca Mira, bueno, es que es lo mismo que ¿Cómo el Madrid perdió contra el Betis? Y el Betis, fíjate el papelón que está haciendo en esta vuelta a la Liga Pero contra el Mallorca yo creo que también es la gente La cuestión de la gente Sí, es verdad ¿Te gustó el Barça? Porque, a ver, el Barça Yo lo vi a Messi en un modo más Messi que nunca Relajado, pero participativo en todas las jugadas Y el Madrid Este gol para vos le pegó al arco Para mí sí Para mí sí ¡Qué golazo! Cross siempre le pega al arco Y fíjate, si aquí a Hazard no se le va tan adelante el control No se le habría dado Ramos Para mí, que igual se habría arriesgado Hazard Se la dio a Ramos y marcó el capitán Sergio Ramos es titular siempre en mi equipo Es el segundo defensor goleador histórico de la Liga Está a nada de Fernando Hierro Es impresionante Y ya ha alcanzado a Koeman ¿Te acuerdas de Koeman en el Barça? Le pegaba de la casa a Koeman Estamos viendo lo de la encuesta Que decía que el Barça A la gente le ha gustado más el Barça ¿Así? Que el Real Madrid en esa vuelta Lo que se sabe no se pregunta Dice Abdel Como diciendo Oye, oye, oye Que el Barça estuvo mucho mejor Pero no te noques Mucho mejor no Tápate los oídos cuando lo pregunte Y después te saca la mano Fuerza Barcelona Dice Ahmed Faval Sí, creo que se llamaba Marcelo, mira A la Madrid nada más Está bien Un tal Marcelo ¿Marcelo? Sí, ¿lo conoces? A ver No, en serio Ahí está, mira Vení y Bueno, venga ¿Quién te gustó más? A ti A mí me gustó mucho El primer tiempo del Barcelona Sí Porque yo lo que digo siempre Que el Barça y el Madrid Juegan cuando quieren Y como quieren Porque apretan un poquitito Te hacen uno o dos goles Y ahí se relajan Sí El tema que La gran diferencia Es que el Barça Tiene ciertos jugadores Que cuando juegan Tienen ganas de demostrar No es el caso de Griezmann Porque el fin de semana Griezmann jugó mal Sí Pero Brad White Sabe que tiene pocos minutos Sabe que en algún momento Va a salir de equipo Pudo hacer un gol Y voy a resaltar Cómo jugó Hazard Cómo jugó Sergio Ramos Que a mí me encanta Y me sorprendió La suplencia de Valverde Pero tiene sentido Porque seguramente El próximo partido Lo jugará titular Claro Es que Valverde Le habría metido antes Para dar un poquito Más de descanso a Modric Aunque Modric jugó bastante bien Al menos la primera parte En la segunda desapareció Y a eso voy El Barça jugó Tampoco un gran partido Pero fue regular A lo largo de los 90 minutos El Madrid hizo una Muy buena primera parte Una muy aceptable primera parte Y luego en la segunda se durmió Y es que no es la primera vez Que le pasa al Real Madrid Recuerdo contra el Levante En casa En la primera parte de la liga Cuando había gente en el estadio Recuerdo contra el Granada Contra el Levante Ganó 3-2 Yendo ganando 3-0 Contra el Levante Iba ganando 3-0 Igual 3-2 Y luego se puso 4-2 En el tiempo de descuento Porque el Granada Estaba echado hacia arriba Y la gente protestó En el Bernabéu Pero todavía no podía protestar nadie Pero se ve que la afición Dice Oye, de verdad No volváis a hacer esto Y de hecho lo dijo hasta Zidane Yo me acuerdo Cuando Zidane Se hizo cargo del Real Madrid Además de decir Que están en el ADN Ganar Y que tenían que ganar algo Él dijo Me preocupa Cómo terminan los partidos Los jugadores Y me preocupa Que hay que ajustar eso Y de hecho El Real Madrid Termina ganando las Champions Porque les hizo entender A los jugadores Que hasta que el árbitro No pite y no terminó el partido ¿Te acordás? Es que el Madrid Tiene dos problemas Uno A veces cómo empiezan los partidos Por aquello que dice Ciudad Luego de la falta de actitud En el inicio de los partidos Cosa que yo creo que superó Ya el Real Madrid Y luego cómo los terminan Para el que te falta de actitud Sí Les soló el tonel Fue no agar el Bale Bueno Es que lo de Bale Por cierto 29 minutos Bale Y se ha vuelto a lesionar Tiene sobrecarga muscular No es grave Pero vamos a ver Van 5 minutos me lesioné Me voy del programa Vamos a escuchar a Ciudad Vamos a Ciudad Venga Nosotros empezamos muy bien Muy bien el partido Pero nos ha costado En la segunda parte No sé si al nivel físico No creo Porque al final Estamos bien preparados Pero hay un poquito de todo Y no estuvimos muy acertados En la segunda parte Pero me quedo con la primera Porque ha sido muy buena Muy contundente Y me quedo con la primera parte Pablo, esto es lo que dice Ciudad A la prensa Esta es la cara que da a la prensa Porque luego Hubo bronca Sí Y claro A ver Yo te digo una cosa A mí me encanta Ciudad Me gustaba como jugador Me gusta como técnico Después podemos discutir Algunas cosas Pero me gusta como encara la prensa De la misma manera Que encaraba a los rivales Los amaga Le sale por acá Le sale por acá Y no te das cuenta Pero se fue Ciudad No dijo nada Y dijo mucho Dijo Me gustó la primera etapa No me gustó la segunda parte En otras palabras Estaba enojado con los jugadores Y tiene toda la razón del mundo Y seguramente que en la intimidad No debe haber sido tan nice Tan bonito Porque aquí En el parón para hidratarse Ya estaba diciendo cosas En España le leyeron los labios Oye ¿Queréis que nos metan el segundo? ¿Queréis que nos metan el segundo? Y gran parte de las No de las críticas Sino de su mensaje De forma vehemente Se lo está diciendo A Bale y a Vinicius Que entraron No le digas a Bale Y no hicieron nada Pero es que luego En el vestuario Mira y aquí se lo está diciendo Militao Luego en el vestuario También cayó una bronca Y tiene toda la razón Del mundo Ciudad Porque si volvemos a la competición Hacemos una muy buena primera parte Y en la segunda nos dormimos El fútbol El fútbol no te perdona Hay equipos que huelen Que huelen esa relajación Y el Eibar fíjate Lo que pasa es que cuando se trata De un equipo tan grande Tan fuerte Tan potente Como el Real Madrid Y viniendo de una pandemia Metes uno Metes dos goles Y es inevitable Que te vas a relajar Siempre Mucho más Cuando ves que el rival No tiene tantas armas Como para hacerte daño Pero ojo Porque después En algún momento Cortó Sacó una o dos pelotas Muy buenas Igual les viene hasta bien Por la cuestión De que ojo Que esto se puede llegar a repetir Que esto es un aviso A lo mejor les vino bien Incluso como aviso Pero insisto Ya ha habido dos ejemplos Del Real Madrid Jugando en casa Ganando 3-0 Y el equipo rival Que ha acosado un poquito Al conjunto blanco En la segunda parte En la que desaparecieron Prácticamente Los futbolistas Tengo un dato En realidad el dato Es de la Liga de España Hay solamente dos jugadores En actividad Porque el tercero Saduris que se retiró Dos jugadores En actividad En el fútbol español Que llevan por lo menos 15 temporadas Anotando goles El primero es fácil De que vamos a hablar ahora Es Messi El segundo Lo acabamos de ver Con esa barba Es Sergio Ramos Sergio Ramos Que parece Sergio Ramos por cierto Que parece un integrante De la serie Vikings ¿No? Sí O de Game of Thrones ¿Qué golazo hizo? ¿Y Messi qué parece? Porque más allá del dato Luego vemos algunos memes Bueno yo en realidad No puedo hablar mucho de Luke Porque el mío siempre es el mismo Pero a mí me sorprendió El look de Messi Sí Messi cambió Y es impresionante El dato ese efectivamente De las 15 temporadas Y ojo De las 12 temporadas De las 12 temporadas seguidas Marcando Más de 20 goles 20 o más goles Ya llegó a 20 goles Está a 2 de 700 goles A 2 de 700 Qué bárbaro A ver ¿Cómo lo vimos a la pulga Messi? Yo lo vi en más modo Messi que nunca Yo soy de los que piensan Que a medida que vayan pasando los años Va a ser cada vez más 9 O más centro delantero ¿Tú crees? Hay algunos que piensan Yo creo que va a retrasarse un poco Ahí está Hay algunos que piensan Que va a ser cada vez más Xavi Ajá Más doble 5 Es un jugador que administra las energías Depende de las circunstancias del partido Que camina mucho la cancha Sí Que por momentos cuando la cámara Enfocaba el intento de ataque del Mallorca Messi ni siquiera estaba en la imagen Sí Porque estaba prácticamente en su lugar Pero si el Barça termina ganando ¿Qué fue? ¿4 a 0? Sí, 4 a 0 Metió 4 Bueno Si de los 4 goles Messi hizo 1 Y metió 2 asistencias Inevitablemente Que jugó bien Sí Que jugó bien Entonces Él se administra Tiene muchos modos Messi Él se administra Claro Y lo hace muy bien Y no es la primera vez Y a veces es verdad Y habrá Algún anti-Messi que dirá Bueno Y en Roma Y en Liverpool También se administró Sí, es verdad No apareció en aquellos partidos Pero es que Messi en los últimos años Anda en el campo Mucho más Que cuando era joven Miguel López es un tipo Que visita las peluquerías Y te gusta arreglarte Porque se nota Y además puede He estado 3 meses sin ir Además puede Porque a todos nos gusta Pues Messi está como cuando debutó Yo pensaba que te iba a ver así Miguel a vos Sí, no Consigui cortarme el pelo Oye, durante la pandemia Me lo cortó mi mujer Fíjate Y más o menos hizo ahí un trabajito Pero lo de Messi Lo de Messi es tremendo Lo de Messi es tremendo Porque sin barba Y con ese pelo Tiene un look Como cuando empezó debutando En el Barça Y eso hay memes Mira Oh, es Christian Bale Sí, sí Igual, ¿eh? Se parece bastante a Christian Bale Qué bárbaro, ¿eh? Que por cierto Este Christian Bale Es pariente lejano de Gareth Bale Qué bárbaro, ¿eh? Este se lesiona No es broma ¿O no? Ah, mira Uy, no, lo que pasa es que Claro, los memes Harry Potter Le ponen cualquier cosa Y este, ¿cómo se llama? Se despeja la X con la mirada Yo soy bostero Pero las cosas que pongo Resuelve ecuaciones, Messi Con esa cara, ¿no? Acá lo mataron, ¿eh? Acá lo mataron ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que Eso tampoco es, ¿no? En las redes sociales hoy en día La gente tiene mucho tiempo Mucha imaginación Y lo perdonan, ¿eh? Lo perdonan Yo te digo la verdad Cuando yo vi las imágenes previas Al partido de los entrenamientos A mí me sorprendió el look de Messi Pero tampoco es que Messi sea un... Como cristiano No, no, no Que se ocupe tanto No Se explica A mí lo que me ha llamado la atención Es que efectivamente Se parece al Messi jovencito Quitándose la barba La barba es pelirroja Y le equilibra más o menos la cara, ¿no? O le hace un poquito más mayor No lo sé A ver, vamos a arreglar esto Arreglemos esto Vamos con otra imagen de 15 horas Pues ya nos empezamos a enredar Marcelo Marcelo Que hizo el gesto Uno de los gestos de moda Reivindicando Cosas justas No puedo aplaudir Pero... Dicen en el seno del conjunto Merengue Que es uno de los jugadores Que más está al tanto De todo lo que está sucediendo En los Estados Unidos Y ustedes saben que las manifestaciones Se están expandiendo A nivel mundial Y lo hizo en ese momento Y cuando caminaba Lo volvía a hacer caminando Sí Como para que quede claro Y para que se note Que lo está haciendo Con ese porqué Con ese motivo, ¿no? Sí, entonces esto... Muy bien, la verdad que está muy bien Está muy bien Porque él entiende Que es algo que hay que demostrarlo Y empezó Kaepernick, ¿no? El jugador de fútbol americano Aquí en los Estados Unidos Y fue polémico por aquel entonces Y ahora se ha recuperado Por lo que todos ustedes saben Bueno Quique Setién Hoy habló Porque mañana juega al Barça Cuando habla Setién Yo te digo una cosa, ¿eh? Hay pocos técnicos Que se ven tan incómodos A la hora de enfrentar a la prensa Y Setién Es uno de ellos Cada vez que habla La embarra ¿Sí? Y el otro día dijo Que no sabía que Barcelona Imagínate que dijo Que el otro día No sabía que Barcelona Íbamos a ver Es el técnico ¿Qué dijo ahora? Yo creo que a veces Como que se quiere pasar de sincero ¿No? ¿Qué dijo? Bueno, vamos a escucharle Porque ha hablado de Griezmann Hablado de Griezmann Bueno, Griezmann es indiscutible Ha jugado prácticamente Todos los partidos Desde que estamos aquí Es verdad que ahora hay más jugadores Y se tienen que repartir más los minutos Pero bueno, como todo Iremos viendo en cada momento Lo que necesitamos Porque todos los jugadores son diferentes Y veremos poco a poco Cómo va evolucionando el campeonato Y las necesidades que tenemos A ver, Miguel A ver, vamos Mira, yo creo que indiscutible Está claro que solo hay uno Para mí dos en el Barça Que son Messi y Ter Stegen Exacto Para mí Sí, sí, estamos de acuerdo Ter Stegen Porque bueno Su posición es clave desde luego Y Messi por lo que es Y yo creo que se refiere a indiscutible O califica indiscutible a Griezmann Por llamarlo a alguna Como dijeron No dudamos de él Pero no por el significado de discutible Claro Y ahí me parece que estoy muy de acuerdo con vos Porque en el fútbol Cuando se dice indiscutible Inmediatamente después Viene la palabra titular O antes Titular indiscutible O indiscutible titular Él no lo dijo Él dijo Griezmann es indiscutible Puede decir El talento que tiene Es que creo que a eso se refería Lo que te puede dar Y creo que Como es un hombre que lee tanto Es muy lírico Es muy literario Tiene mucho Mucho poder de palabra Ahí me parece que sí Que le robo la palabra Porque podría haber dicho Es un jugador Que tiene un talento enorme En el cual confiamos un montón Pero cuando dijo indiscutible Obviamente la prensa ahí Ya levantó la bandera de cómo ¿Indiscutible? ¿Bien, Mann? No Bueno, el otro día estuvo un poco gris Mann Y nos hacemos esa pregunta Si es Si su titularidad Mira Utilizándolo de indiscutible Si es titular indiscutible Si peligra su titularidad Porque Martin Braywood está bien Y Suárez en algún momento Tiene que ser titular Y el otro día no lo fue A ver Yo no dudo de la capacidad que tiene Mirá esta imagen La pelota se la da Messi a Griezmann Griezmann todavía no la tocó Y Messi ya le dijo 50 veces Devolver una Vos fíjate la velocidad Que tiene Messi Oye, pues eso me recuerda Cuando jugaba con Villa Que se enfadó con Villa Claro Pero porque es la jugada Típica de Messi Te la toco, me la devolvés Y la meto Ahora Que Griezmann es titular indiscutible Yo creo que sí Porque no hay otro jugador De las categorías de él En el plantel Pero Tiene que jugar mejor Tiene que rendir mejor Yo no vi un gran partido De Brad White Pero tampoco espero Un gran partido de él Porque no es un jugador Al nivel de Griezmann Pero tiene sacrificio Por lo menos Mira Es que el problema con Griezmann Es que Griezmann Jugaba de Messi En el Atlético de Madrid Y viene al Barça A jugar de otra cosa A la que jugaba En el Atlético de Madrid ¿Por qué? Porque está Messi Entonces a lo mejor un entrenador Va y piensa Oye, pues igual me viene mejor Jugar solo con dos Según qué partido Jugar con dos arriba Messi y Luis Suárez O Martin Brideway Que me resuelve algo Que Griezmann no me resuelve Y en algún momento Este hombre se va a la banca Y ya empezarán ahí los rumores A este tío lo venden en verano Pero lo mismo pasó con Dybala En la selección argentina Y hay que tener en cuenta Que para este partido Griezmann arrancó jugando Por derecha En la posición de Messi Messi arrancó jugando Como centro delantero Y Brad White tirado por la izquierda Por ende que Movimiento subo durante el partido El problema que Yo lo que veo Es que Griezmann todavía No se siente parte del equipo Jugando el partido Como que siempre está mirando Dónde se tiene que ubicar Y eso a un jugador Inevitablemente le pesa Porque la soltura Que tenía el Atlético de Madrid La soltura que tiene En la selección francesa Y lo que mostró en su momento En la Real Sociedad Lo hacía un gran futbolista ¿Por qué? Porque no sabía por dónde jugaba Arrancaba por cualquier parte Y siempre tenía la pelota Claro Porque ahí era el jefe Y en el Barça Pues no lo puede ser Mañana juega el Barça Otra vez Otra vez Partido todos los días Frente al Leganés A partir de las 3 y media tarde Horario del Este Tres horas antes En el Pacífico Por bien Sports en Español Y el Leganés Que va Pues va donde va El chiste se cuenta solo Claro Pero ojo Hoy ha dicho ¿Qué va a decir Aguirre? Hoy ha dicho Ha dicho Aguirre algo así Como bueno El plan es ganar Porque claro ¿Cómo no van a intentar hacerse Con los tres putos? Pero es imposible Deben ser los técnicos Más sinceros que hay en el fútbol de español Por cierto Hoy dos partidos tuvimos Hubo fútbol Y veíamos de nuevo a un Sevilla Que es candidato a ser tercero de la liga Y entrar en Champions Más o menos Y hoy falló Hoy falló Y en los últimos minutos Le hicieron la faena Ahí ven a los técnicos Este es un golazo Juntándose A ver mira 20 segundos de segundo tiempo Diego Carlos con el pelotazo Munir con la velocidad Y Luke de Jong Que no había hecho absolutamente nada Arogar el Bale No tocó la pelota en todo el partido Y metió un gol importante Pero está para eso Un delantero tiene que estar para eso Y aquí lo hace bien el holandés Fíjate En las primeras jornadas de esta liga Que no hacía un gol Ni al arco iris El pobre Y esto Y esto es un gol Terrible Terrible En propia puerta Del jugador Que inició la jugada Del gol de Sevilla Porque fíjate que Backlitz Es malo el rechazo de Backlitz Y le pega a Diego Carlos Que es el que había pegado el pelotazo Y es una pena Porque Diego Carlos Ha hecho una gran temporada Mira Los técnicos abrazándose Ya da igual Ya da igual Ya todos se abrazan Ya todos se dan la mano Da igual ¿Y el Betis qué? Este chico Este pibe Que fue el que hizo dos goles El otro día Fernández ¿Qué? ¿El Tevilla? Sí Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Lo que no tiene buena pinta Es el Betis Mira Le han pitado al Betis A favor El penalti que le pitaron En contra En el derbi sevillano Bueno Minuto 85 Minuto 87 Igual de Techo Va Y gana el Betis En los últimos minutos Con la alegría de Joaquín Pero ¿Y luego qué pasó? Que el fútbol está loco Soldado No A mí me parece que la defensa Del Betis está loca Porque cómo te va a picar la pelota En el centro del área Rubí no lo puede creer Rubí se le acabó Se le acabó el brillo Sí Ah mira Como piedra preciosa Como un rubí Bien Bien Pablo Has estado ahí bien Pues una pena Ojo Ojo que el Betis Se va a complicar mucho la vida Y los puestos de descenso Los tiene cerca Y el campañón del Granada Hablando de piedras preciosas Dime El super equipo de París Sí Hizo un anuncio Que a algunos sorprendió Y a otros no Y va a generar algunas dudas Con respecto a la Champions Sí Tiago Silva Yo no tenía duda De Cavani De Tiago Silva Bueno Tiago Silva 35 años Que fue capitán Durante mucho tiempo No sigue No le renueva En contrato Pero era Cavani Sí Porque a ver A fin de este mes Los jugadores que terminan En contrato Quedan libres Los puede contratar Cualquier equipo El tema que Cavani Había dicho Que él no se iba Del PSG Hasta que termine En la Champions Pero la Champions En agosto Sí O sea que para eso Hay que firmar Una extensión de contrato Una extensión de contrato Lo permite la UEFA Lo permite la FIFA Y se va a hacer Y después te permite Ir a otro equipo Correcto Ahora se puede dar La circunstancia De que ese futbolista No es el caso de Cavani Tampoco será el caso De Tiago Silva Diga No yo me quiero ir A otro lado Voy a nombrar El caso de un futbolista Del Olympique de Lyon Que le hizo el gol A la Juve En los octavos de final En la ida Que es de Lerta de Berlín Y ha dicho Lerta E Está cedido Traerlo otra vez para acá Y no va a poder jugar Esos octavos de final El partido de vuelta Y lo de Cavani Pues queda ahí un poquito En la duda Yo creo que lo van a resolver Creo que van a ampliar Ese contrato También con ese hombre Con Thiago Silva Y ojo Que hay más gente Que termina contrato Chupo Motín Y unos cuantos más Yo te digo una cosa Lo de Thiago Silva Lo veo más como Un fin de ciclo Lo de Cavani Lo veo Que se puede llegar A quedar por la Champions Porque él tiene ganas De triunfar Con esa camiseta En la Champions Pero esto es un antes Y un después En el PSG Porque son dos jugadores Que formaron La columna vertebral Vertebral Perdón De este gran PSG Porque recuerden Que hasta La dirigencia actual El PSG No era un equipo fuerte En Francia Había ganado solamente Una liga Un equipo joven También El PSG Correcto Y bueno Y en esta seguidilla De ligas Con esta nueva gestión Pues uno de los hombres Importantes Desde luego En su día También lo fue Ibrahimović Y lo ha sido Cavani En los últimos tiempos Yo creo que si gana La Champions El Paris Saint Y un encantado Si la gana Como si no la gana Cavani en cualquier caso Se va Si la gana Cierra un ciclo Y si no la gana Dice Oye pues me voy a otro lado El Atlético de Madrid Podría ser Atentos a lo que viene A ver Porque el próximo mundial Bueno no sabemos cuando es Pero teóricamente Sería en el 2022 Si si por favor A fin de año Por favor Hoy en Qatar Se presentó El tercer estadio Mundialista Con un homenaje Espectacular A todos los médicos Con un video Con la voz De Paolo Maldini Con invitados especiales Capacidad para 40 mil personas Esto es Una maravilla Que maravilla Mira lo que es eso Education City Stadium Quiero ir Quiero ir No no Es que lo que está montando Qatar Para ese mundial Creo que se puede ir De estadio En estadio En un trolley En un trolleycito Y además Es que Doha es una ciudad Bueno Qatar es un país pequeño Y Doha te la puedes recorrer Si hace mucho calor Pues es más complicado Pero yo creo que está Todo preparándose Para que en ese mes De noviembre Diciembre de 2022 Esto sea un espectáculo Fíjate que Yo soy Yo cuando veo Cuando veo estas cosas Soy como un niño Yo miro al estadio Pero si ustedes se fijaron Atrás están Los lugares de entrenamiento Es espectacular Y si hablé con el productor Estaba todo juntito Y le dije que yo Estoy dispuesto a ir a Qatar A ver todo Y yo No hay problema Y yo Vamos con las redes Hay presupuesto para uno Solo uno Oh mira Fantástico Kylian Mbappé Versión vintage ¿No? Menos mal que le hicieron mi foto Así habría sido Su cromo Su estampita En México 70 En caso de haber Jugado Kylian Mbappé Antiguo Mira el jersey Y este Y este Vende el like Una Bueno bueno Está trucado esto Hacía viento Hacía viento El editor fue No le creo Hacía viento Haruki No te creo El mismo Roberto Carlos Le encantaría Y se sentiría orgulloso De este chaval Batió 700 pelotas Una Le agarró el viento Y sácate Nos vamos Nos vamos ya Sí ¿Seguro? Hasta mañana Al momento Me lesioné Me lesioné Como Gareth Bale Me voy El solio Se ha lesionado El solio El solio Sin nadie más Chao